¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Tenemos una nueva mini promoción de Showdowns y el día de hoy vamos a analizar a la carta de objetivos que más llama la atención con este Thiago Méndez. Ya lo probé bastantillos para, bueno, algunos partidos en FUT Champions. Tengo buenas impresiones del jugador. Les puedo decir que es un MCD que me gusta bastante. ¿Qué nos ofrece este Thiago Méndez? Tenemos unos 77 de estatura con este jugador que es una presencia física que si el lado físico le respeta va a ser decente. Work Rates medio en ofensivo, elevado en defensivo. Muy buenos óptimos para un MCD. Doble 3 estrellas con este Méndez que no es ideal pero tampoco es malo como lo dije en la review de McKinney. Y estadísticamente este Méndez tenemos Gullit Gang que ya a estas alturas del juego no es nada importante. Pero sí tenemos muy buenos stats con este jugador partiendo con este 83 de ritmo. Un poco disparejo pero sí siendo muy bueno con 80 de aceleración y 86 de velocidad de sprint. Muy buena distribución con este Thiago Méndez. 87 de visión, 91 en pase corto y 93 de pase largo. Y también un muy buen regate para un mediocampista de este perfil. Doble 89 en control de balón y con postura. Doble 88 en angelidad de balance y 87 de regates. Y en el lado defensivo y físico me parece muy decente este Thiago Méndez. 89 intercepciones con un doble 84 en percepción defensiva y en entradas que si bien no son los mejores siguen siendo muy decentes. Y en el lado físico 87 de agresividad muy bueno con 83 de fuerza, 88 de energía y 80 de salto. Por último en cuanto a los rasgos para este Thiago Méndez tenemos tiro largo y tiro con pie exterior. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Thiago Méndez Showdown de 88 es una carta que valga la pena tomar en cuenta para plantillas de la Ligón. Sobre todo tomando en cuenta que es una carta gratuita. Y bueno gente, ¿qué opino de este Thiago Méndez Showdown de 88? Lo probé el día de ayer, nada más que ya era muy tarde, llevo todo el día, bueno ayer estuve todo el día sacando las cartas de objetivos, sacando las reviews y todo eso, ya estaba cansado. Lo probé junto a Yarmolenko. Les digo de una vez, no creo sacar review de Yarmolenko. Me parece un jugador que es muy usable pero tiene detalles, tiene muchos detalles. Yo personalmente no lo haría a menos de que le tengas demasiada, demasiada fe a la win del West Ham. Que sí, el West Ham en teoría tiene más probabilidad de ganar el partido pero también que le tengan mucha fe a la mejora de Yarmolenko porque es un jugador un poquito irregular. No es malo pero es irregular. En el caso de este Thiago Méndez, este sí me gustó definitivamente y en mi opinión vale mucho la pena hacerlo. Si tienes Ligón, sobre todo si no tienes mediocampistas del nivel de, no sé, Paqueta a Futverde, mediocampistas del nivel de Renato Sánchez en cualquiera de sus cartas especiales. Si no tienes las monedas para comprar un Fofana Headliners, me parece que para ser gratis es un excelente mediocampista. Incluso yo me atrevo a decir que me gustó más que Genduzzi. Y digo, ya Genduzzi ya lo he probado muchas veces. A mí en su momento fue un jugador que no me disgustó. Es muy bueno Genduzzi pero tampoco me sorprendió. Y en el caso de este Méndez me parece que tiene muchas cositas muy, muy buenas este jugador. Vamos apartado por apartado con este Thiago Méndez. El ritmo 83 se le siente muy bien. No es un ritmo problemático en mi opinión. Probé recientemente a un mediocampista con 81 pero no sé quién fue. Fue Chouameni. Sí se siente más rápido que Chouameni, definitivamente. Creo que le ayuda mucho también la movilidad que tiene el jugador, que la aceleración se le nota muy bien. Es un jugador que no solamente es muy decente en el ritmo sino que también se percibe rápido. El segundo apartado es el regate y también para un mediocampista de perfil defensivo me gusta mucho el regate que tiene este Thiago Méndez. Es muy flexible. Puede que no sea un regate tipo Varela o tipo Frenkie de Jong por darles un ejemplo. Que son mediocampistas que tienen muy buen regate. Pero está muy bien. Sobre todo la movilidad se le siente fresca a este Méndez siendo un jugador de perfil defensivo. El tiro no lo puse a prueba con este Thiago Méndez. No les puedo dar una calificación o impresiones. Lo que les puedo decir es que como MC puede ir como MC. Aunque yo de preferencia lo pondría como MC. No creo que sea la mayor pro del jugador. Especialmente con esos work rates que son defensivos. La distribución para la categoría en donde voy a poner este Méndez me parece brutal. Es una distribución muy destacada. Es un jugador que sobre todo como MC de prácticamente no te va a fallar pases. Sea cual sea el tipo de pase que vaya a ser con este Méndez. No siento que sea necesario que reciba un upgrade para mejorar este apartado en particular. Ya es muy muy bueno en la distribución este Méndez. Pero donde me gustó mucho este jugador es en el tema defensivo y físico. A ver. ¿Es el mejor mediocampista defensivo de la Ligue 1? No, o sea yo sigo prefiriendo un Fofana por ejemplo. Hablando de un mediocampista defensivo. Pero está muy bien, muy muy bien. Es un jugador que el tackle es muy bueno. Las intercepciones son muy muy buenas. Tiene cierto imán en el pie que a mi me gusta mucho esto de este jugador. Se posiciona bien. Tiene muchas cositas. Es muy bueno defensivamente. Es muy muy sólido. Y lo mismo puedo decir del tema físico. A pesar de que mide 1.76 se siente muy bien. Creo que la agresividad se le nota muy bien. La fuerza se le nota muy bien a este Tiago Méndez. Y realmente en ninguna ocasión sentí que me falló. Que me fallara en la fuerza o en lo que sea este Tiago Méndez. No es destacado. O sea no es un jugador que sea top 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 físicamente. No lo es. Pero tampoco me parece nada malo. En esta categoría me parece muy muy bueno físicamente. Siento que con el upgrade este Tiago Méndez va a ser una carta muy buena. Porque ya rinde muy bien esta carta base de 88. Si se le hacen mejoras muy buenas en el regate por ejemplo. En el ritmo. En el tema defensivo. Que ya son puntos en los cuales es muy bueno. Pero puede mejorar todavía más. Puede ser un mediocampista que no solamente sea muy bueno en la Liga. Sino que también pueda destacar en esta misma Liga. En mi opinión es un SBC que vale muchísimo la pena hacer. Yo sé que las probabilidades no son tan tan altas como las que tiene el West Ham. Pero todo puede pasar. Y de igual manera sin la mejora. Me parece un mediocampista que vale mucho la pena para ser gratuito. Y tan fácil de sacar. Y bueno gente. Conclusiones finales de este Tiago Méndez Showdown de 88. Me parece que si tienes Ligón es una carta que vale muchísimo muchísimo la pena hacer. Me gustaría decir que es un objetivo obligatorio. Porque no solamente rinde muy bien la carta ahorita. Es un jugador que te da muy buenas garantías. Sino que también con esa mejora. Sin problema. Si se lo nota bien la mejora. Lo puedo pasar a un elite o no con una calificación muy alta. De acuerdo a mi opinión. Ya saben que todo esto al final de cuentas es subjetivos. Es subjetivos. Pero es un jugador que es muy fácil de usar. Es muy seguro defensivamente. Tiene un pase asqueroso. Tiene un muy buen regate para ser un mediocampista de perfil defensivo. Tienes buenos links siendo brasileño de la Ligón. Tiene muchas cosas este Méndez. Y de verdad. Dense el tiempo de hacerlo. Vale mucho la pena. Por cierto. Gente. Si no le hacen el gol gana en los objetivos. Pueden cumplir con los objetivos. Obviamente que no sean las wins. Por ejemplo. El de meter los goles. El de los goles de centro. Los goles fuera del área. Pueden cumplir con los objetivos. Si ustedes salirse del partido. Y se los va a contar. Hay un consejo importante. Que estoy seguro que les va a servir a muchos de ustedes. Pero bueno. Ahora si regresando al tema. Rendimiento de 92. Calidad de tiempo de 100. Vale muchísimo la pena ser este jugador. Y yendo a los apartados individuales de este Thiago Méndez. En ningún punto se me hizo flojo. Más que en el tiro. Y eso que no lo puse a prueba. O sea. Es un jugador que si me animaría a utilizar de MC. Solamente que no esperaría tampoco demasiado en el tiro. Porque al menos yo les puedo decir que no se ofreció tanto. En situaciones de tirar y todo eso. Pero lo puedo hacer bien de MC. Estoy seguro. En todo lo demás. Mínimo 9. Es un jugador que el ritmo se le nota muy bien. Es un jugador que por la movilidad que tiene. Se percibe más rápido de lo que es. Y eso que ya el ritmo es muy deseado. Sobre todo para esta categoría. El regate es un 9. También muy bueno para este Thiago Méndez. Sobre todo considerando que es un jugador de perfil defensivo. El pase me parece asqueroso. Para esta categoría. Mi opinión es que no se dejen llevar por ese 86 de pase. Vean los stats. Que este Thiago Méndez tiene stats asquerosos para los dos. Stats clave en un MCD. Que son pase corto y pase largo. Defensivamente un 9. Muy bueno para este Thiago Méndez. Sí fue una grata sorpresa. Porque hay jugadores con work rates defensivos. Que se pueden llegar a sentir un poquito genéricos a veces. En el caso de este Méndez. Sin que sea el mejor que he probado. Se siente muy bien. Tiene muy buenas animaciones y características. Y por último físicamente también le pongo un 9. Muy decente. Sobre todo siendo un jugador que mide 1.77. La mejor manera de describir a este Thiago Méndez. Showdown de 88. Es que me parece una carta de objetivos que vale muchísimo la pena hacer. Sobre todo si tienes plantilla de la Ligue 1. Me parece que es un objetivo casi obligatorio. Porque si recibe esa doble mejora. No solamente va a ser muy bueno como ya lo es. Sino que también considero que va a tener muchísimos argumentos. Para destacar bastante en la meta actual del juego. Si les gustó este. Bienvenido a darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente. El día de hoy tenemos nuevos showdowns. Que son este. Braidway. Tenemos a Suso. Wexhorts. Weygorts. Creo que se dice. Y Richarlison. Están un poco caros. Suso me parece un precio bueno. Lástima que el jugador no tiene tanto potencial de mejora. Dada la forma del Sevilla y la forma del Barcelona. Weygorts. Curiosamente es de la Premier. El que más curiosidad me ha de probar. Pero no creo tener la review hoy. Ni pronto. Yo no la esperaría. Gente. Si lo puedo llegar a hacer. Y lo llego a probar. Que si lo quiero hacer en mi cuenta. Le subo la review. Pero no les doy garantía. Gente. No esperen esos videos. Suso puede que si lo suba. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch. A las 6 de la tarde hora México. Los oyentes son una parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales. Y de las redes sociales de Essential Gaming. En la descripción de este video. Pero no olvides decir a todo. Y nos vemos en el próximo video.